Adela Noriega sorprende al reaparecer totalmente cambiada, la juventud se ha ido. Gran sorpresa causó la reconocida actriz de telenovelas Adela Noriega al aparecer luego de más de 10 años de ausencia en un programa de televisión donde más por lucir una imagen bastante cambiada, que evidencia el paso del tiempo al que todos nos sometemos y que físicamente la hace lucir muy distinta. Fue el día de hoy cuando Adela dio una entrevista para el programa dejando en claro que la juvenil belleza que la caracteriza es cosa del pasado y hoy a sus 55 años luce una imagen muy madura, aunque eso no ha impedido que pierda su hermosura y luzca más fina y elegante, aunque con un aire más añejo. Adela incluso señaló que se alejó de la televisión ya que mantenerse siempre y como tal ha envejecido sin arreglos. Por supuesto que amo mi profesión, ya que es lo que me dio grandes satisfacciones y para vivir toda la vida ser actriz es algo que llevo en mi corazón y por supuesto voy a regresar un día a las telenovelas aunque todavía no tengo fecha, pero voy a ser sincera, no hay artista que en cierto momento de su vida no se arte de los reflectores y de no tener privacidad, por supuesto a mí me llegó ese momento y realmente tuve que tomar una decisión bastante difícil, si deseaba continuar siendo figura pública o retirarme. No quiero entrar en detalles, pero un niño muy especial en mi vida me animó a dejar los reflectores y querer ser una mamá normal, digo una persona normal, así quédeme aquí después de 10 años, sentada en este pueblo americano y disfrutando de mi estancia, como una persona común y corriente, relató. Noriega menciona que tras alejarse se olvidó de los tratamientos de belleza, de mantenerse siempre impecable y de estar perfecta todo el tiempo, la vida de un artista no es fácil, ser siempre bella es trabajo de todos los días, diariamente tienes que tener una rutina de belleza y ejercicio, es algo que no te puede saltar, es desgastante, un día simplemente quieres girarte en la cama y comer chatarra, vertele todo el día, finalmente eso quise yo, afortunadamente tengo una genética muy buena, no tiendo a engordar y soy muy sana, pero hace mucho dejé de ponerme tratamientos de belleza en la cara, quería envejecer de forma natural, sin preocuparme si me salió una arruga o no, ahora soy yo misma, orgullosa de mi edad, siendo una mujer madura pero no por eso menos bella, y quien crea que tener un cutis o piel maduro no es sinónimo de belleza, puede irse con su opinión a otra parte, porque yo soy la misma, solo que más experimentada y gozando de la etapa en la que estoy a mis 55 años, aunque he recibido cientos de críticas, relató. ...estético para quitarse años, señalando que si regresa a la televisión será con su imagen actual, los productores que me quieran de vuelta deberán aceptarme así, con mi imagen actual, dándome papeles de mi edad y como luzco ahora, en Hollywood las artistas maduras tienen roles increíbles, y no sé por qué en las telenovelas no puede haber protagónicos interesantes de gente madura, en fin, ahora soy feliz, quien pone la regla soy yo, y no estoy dispuesto a cambiar nada de mi cuerpo para darle gusto a alguien, puntualizo.